Renunció Piero Marín a los infiltrados Paretazo Ay, no puedo creerlo Según las malas lenguas Esas lenguas tarachas como la de la Galeo Ganama Dice que Piero Marín renunció para viajar junto a su amada Paola Torres Porque la Paola Torres Pechadora Le va a llevar a Piero Marín a Lima para presentarle a su familia Es por ello que Piero Marín ya no está O mejor dicho, renunció al programa infiltrado de Canal 19 Pero la Gelmi Vargas está diciendo De que ella se va a quedar con el programa Pero según algunos zaperocasos Que estaban infiltrados por Canal 19 Dicen que este programa ya Ya fue Ya fue Dicen que este programa ya fue El programa de los infiltrados Porque si bien es cierto Los infiltrados empezó con Piero Marín Y con André Iberico Luego fue de apoyo La Elmi Vargas que se alucina una diva En este canal Pero como les reitero Según las malas lenguas Dicen que este programa ya No Hay que ir al funeral Chino Chino por favor Acompáñame Hoy día a las 3 de la tarde Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando No Infiltrados No No Tiro Marín No 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 ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar eso? Ja, 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 ja Ay, ay, ja Infiltrados Dice ya fue Pero la Gelmi Vargas Ella insiste Persiste De que ella se va a quedar Con ese programa Ella dice que va a ser la dueña La reina de ese programa Ella jura, Rónala Aunque por ahí Según nuestras frentes Finedignas Comentan Murmurean De que este programa Prácticamente ya fue levantado Porque no genera ingresos Solamente egresos Porque este programa Si bien es cierto Es una producción De ese canal Concesionado No Es una producción de ese canal Del canal Entonces debería generar ingresos Claro, no genera ingresos Solamente egresos Es por eso Dice que el señor Carlos Cornejo Dijo No Este programa no vende No rinde Lamentablemente Y es por eso Que Piro Marín Se adelantó Antes de que le voten Ja, ja, ja Se fue siguiéndole Ay, ay, ay Mi más sentido pésame Elmi Vargas Mi más sentido pésame Señores de Infiltrados Me voy a la pausa comercial Creo que me estoy maltratando Porque estoy llorando 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 Pausa Retornamos Aquí es A mí que chulo Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.